Cuando un entrenador sea Holland o sea cualquier otro entrenador, llega a una institución porque en el fútbol cada uno tiene su idea, entonces los futbolistas van pasando de entrenador a entrenador y tienen que adaptarse a la idea que el entrenador les propone, es un trabajo bastante duro que tiene porque hay distintas miradas y se han ganado mundiales, se han ganado Juegos Olímpicos, se han ganado campeonatos con distintas formas de jugar al fútbol porque nadie tiene la verdad y eso es lo lindo que tiene el fútbol. Entonces yo digo que los entrenadores necesitan, fíjate Lucas que una pretemporada por ahí, si es una pretemporada de un mes, vos por ahí podés sumar 30, 35 entrenamientos. Contando partidos amistosos. Yo creo que ahí el entrenador es el límite que tiene como para que su idea se entienda. Pero luego hay que buscar eficacia y para buscar eficacia se necesita seguir trabajando duro para que se vaya consiguiendo jugar y desarrollar esa idea con el margen de error lo más bajo posible porque lo que determina el ganar o perder es el margen de error. Y el error es parte del juego, lo que pasa es que ese margen, el equipo que más lo achica es el que más chance tiene de ganar. Entonces creo que cuando uno habla de 50 entrenamientos dice, bueno, si en 30, 35 entrenamientos ya el equipo tiene que tener una idea de lo que el entrenador sea quien fuera, tiene que estar adaptado a esa idea, luego se necesitan otros 15 o 20 entrenamientos, que más o menos a 5 entrenamientos por semana, es otro mes como para poder poner al equipo en un nivel de competencia. Esto es teórico, ¿no? O sea, no es que sea la raíz cuadrada de la hipotenusa multiplicada por 4 y queda por 40. Claro, claro, es fútbol, pero aproximadamente es lo que un entrenador precisa para presentar un trabajo que uno lo puedan entender sus futbolistas y la gente que lo mira, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, ustedes han visto, nosotros hemos desarrollado un trabajo que es el inicio del balón a partir del arquero y entrar a campo rival con la pelota dominada, no es dársela a un central y que el central si lo apura, la tiene. Sino es tratar de que ese central busque superior en América, que tratemos de ganar las entre líneas, que tratemos de doblarnos para poner en dificultades al equipo rival en el campo propio y que tratemos de terminar con la misma elaboración con la que empezamos. Porque muchas veces hablamos que si el arquero y los defensores toman riesgos para llevar el balón hacia los mediocampistas y los mediocampistas toman riesgos para llevar el balón a los delanteros, bueno, los delanteros tienen que tomar riesgos para seguir en la misma sintonía de equipo. Y después, defensivamente, queremos ser un equipo agresivo, un equipo que presione al rival, que le fuerce el error al rival y, bueno, entonces, con pelota tratar de evitar los errores no forzados de parte nuestra. Y sin pelota tratar de forzar al rigor al que nos cometa y tratar de, a partir de la posesión, defendernos, que es otro de nuestros lemas, y a partir de ello nos da seguridad jugar más cerca del arco rival que del arco propio. A ver, si vos me preguntás qué falta, y yo digo que falta un montón, porque nosotros tuvimos un proceso de dos meses y medio hasta el 15 de marzo y allí tuvimos que, como todos los equipos del mundo, unos más, otros menos, parar cuatro o cinco meses, cinco meses sin competencia. Entonces, hicimos cada equipo, hizo lo que pudo. Entonces, realmente tuvimos dos meses y medio de treramiento en cancha y después un parate, donde volvimos a tener aproximadamente, llevamos desde mitad de julio, pero no contemos las primeras semanas porque no podíamos tener trabajo de grupo ni contacto. Así que prácticamente tuvimos de preparación el mes de agosto y en septiembre empezamos a jugar. Así que llevamos dos meses, más dos meses y medio de la primera etapa. Entonces, yo creo que es muy poco tiempo para los equipos para prepararse y es muy poco tiempo para demostrar crecimiento cada uno con sus ideas. Entonces, yo creo que falta mucho. Falta mucho y el equipo todavía tiene mucho por crecer en muchos aspectos del juego, tanto en la posesión del balón como en el aspecto defensivo, como en las transiciones de juego, como en las pelotas paradas. Y esto es trabajo y, bueno, como en cualquier otra actividad. Porque a veces en el fútbol se cree que porque se juega la pelota los futbolistas son máquinas y es como una oficina, como una empresa. Hay que tener métodos, hay que dedicar tiempo y eso lleva tiempo para ser eficaz. No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Bueno, a ver, yo creo que hemos hablado mucho de este tema. Yo creo que la Libertadores es un torneo totalmente distinto a lo que se juega en las ligas de los respectivos países. Es un torneo muy complejo, muy complejo. En primer lugar, porque hay presupuestos totalmente dispares. Nosotros hablamos muchas veces de la Liga Inglesa. La Liga Inglesa, un equipo que recién asciende, la Liga ya le asegura 100 millones de libras. Independientemente de los sponsors que pueda tener ese equipo. Entonces vos competís por ahí con un equipo que gasta 400 millones de libras, pero vos gastas 100. Claro. Entonces, primero, hay un desequilibrio muy importante en presupuestario. Claro. En segundo lugar, de infraestructura. Porque hay que ver qué zona te toca. Sí. Sí, sí. Entonces, yo realmente no sé con qué criterio se hace el sorteo, pero hay equipos que es muy complejo el fisture de una Libertadores. Porque a vos te toca jugar en la altura y por ahí perdés 5 a 0. Y venís a jugar al llano y ganás. Después, hay viajes que son larguísimos. No es como la Champions que vos vas a jugar y en 45 minutos, en una hora cruzaste Europa. Acá en una hora no llegás, pero ni a Mendoza, a Salta. Entonces, todo ese trajín, los viajes, la diferencia presupuestaria, la diferencia del campo de juego, porque los campos de juego son todos diferentes. Entonces, la diferencia del nivel de las distintas ligas. Entonces, es un torneo de altísimo nivel de complejidad. Yo lo que creo es que el equipo, teniendo en cuenta algunos de esos factores, inclusive, a priori, nos tocó una zona con dos de los equipos más importantes de Brasil. El Inter está en los primeros puestos del campeonato y Gremio es un equipo histórico con un plantel que muchos de esos futbolistas salieron campeones de América. Y que tiene muchas batallas de libertadores. Entonces, yo ahí creo que con Gremio nosotros tuvimos un gran partido local y tuvimos un partido aceptable de visitantes donde jugamos de igual a igual. Le quitamos el balón, tuvimos la situación de gol. Las tuvimos primero que ellos, las situaciones de gol. Bueno, menos mal que no fue gol de San Pedro y el del primer tiempo, porque si no, todavía estamos discutiendo en Brasil. Claro, entonces hay detalles también que son para observar. Pero digo, contra Gremio nosotros hicimos un gran partido local, le pudimos haber hecho más goles de visitante. Fue un partido muy parejo, donde cometimos los errores y los pagamos caros, y donde ellos los errores no los pudimos capitalizar, como por ejemplo la jugada de Valver de entrada. Entonces, digo, con Gremio es un saldo. Con el Inter falta la revancha, fuimos superados. Creo que fue el partido donde hubo más diferencia a favor del rival. Y con el América no merecimos, desde mi punto de vista, pero en el fútbol el mereciómetro no existe, pero en Colombia merecimos ganar el partido, tuvimos las oportunidades para hacerlo y no lo pudimos lograr. Inclusive con un gol legítimo anulado. Insólito. Y bueno.